¡Poderosos! ¡Poderosas! ¡Salud y buena actitud! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y ustedes saben que pude grabar en el supermercado. ¡Olé! ¡Sí, señor! Así que, acompáñenme, que allá adentro les voy a explicar cómo hice para grabar. ¡Completico! Sin que me agarrara un guardia y me sacara en el supermercado. ¡Vamos! Estoy aquí en el Olé tratando de hacer algo para ver si puedo hacer el tag de este supermercado. Siempre, al final siempre me terminan botando. Pero voy a hacer como si yo estuviera hablando con mi esposa. Así que, ya saben que si yo le digo mi amor, mi vida y mi cielo, es que estoy hablando con mi esposa como si yo le estuviera haciendo o preguntando los precios. Pero vamos a comenzar aquí, con estos, esta pasta, mira. El Rich Stallion Home Pie, la favorita. Mira. Esta, esta es Padova Mostacholi. A ver, pasta la favorita, Padova Mostacholi. Bueno, estos cuestan 19 pesos, mira. La favorita, macarrón. 19 pesos. Ahí se ve bien. 19 pesos. Pasta la favorita. Es una pasta, esta es una pasta que viene de Turquía. Es una pasta turca, que me ha gustado bastante, ¿no? Entonces, tenemos aquí la leche. Estoy comprando los materiales para las... Ahí está, miren. El pollo, ya se los voy a mostrar, de todas maneras. Estoy comprando los materiales para las cachapas. Bueno, miren, miren, este desayunito. Es una cachapita de pollo aquí, en sábado, sí, ¿sabes? Para comenzar el día con el mejor sabor, miren. Mira esto, miren. Doradita por un lado y por el otro así. Te esperamos. El pollo. Y les voy a explicar por qué, mucho me van a decir que por qué vaya al mercado. Como no tengo carro todavía, no tengo vehículo, no voy al mercado porque en el mercado yo tengo que pagar un taxi para regresarme. Y si tú le pones el costo del taxi a lo que yo voy a poner, al final me van a salir esos 200 pesos o 300 pesos que me voy a ahorrar. Al final me van a salir igual y aquí no tengo que estar pagando pasaje porque estoy dentro de la misma zona residencial en donde yo vivo. Esa es la razón por la cual hoy estoy haciendo el tag de El Olé. Así que vamos a ver cómo van los precios. Ya saben, la pasta, 19 pesos. Las servilletas, tuve que comprar las servilletas, 64 pesos. Y la leche, porque las cachapas llevan leche, estamos usando esta, 319 pesos. Estaba en 2.96 pero subió a 3.99. Porque ya tenemos mucho arroz en la casa, pero aquí hay buenas, aquí ellos se llaman, que son el rompe precios. Ellos dicen que son el rompe precios. Y vamos a ver las ofertas que tienen aquí con el arroz. Yo le voy a decir cuál es el arroz que me gusta de los arrores comerciales. Hay buenos arroces, por ejemplo, mira, tienen el arroz campo, oye, el de 3 libras, 3 libras netas, estos son más o menos como 2 kilos o 1 kilo y medio. 3 libras netas, 99 pesos. Y el de 1 kilo de arroz, que son 2 libras, que es 1 kilo de arroz, 69 pesos. Así que 1 dólar, 1 dólar 10 el kilo de arroz para todos los que están viendo. El viso no, que es uno de los, lo que a mí más me gusta, este, mire, el viso no, es muy bueno, es grande. Ahí todo, cuesta 262 pesos la libra, 10 libras, es decir, a 26.2 pesos la libra, el dólar hoy amaneció en 53 pesos. Así que hagan la conversión. Los huevos, te dan 15 huevos por 69 pesos. Un medio, lo que se llama medio cartón de huevos. 15 huevos en 69 y 6 huevitos. Estos son los huevos. A ver cómo están. ¿Te gustan estos huevos, gorda? ¿Qué dice, Harry? ¿Qué dice? Son 6 huevos. 6 huevos de los blancos. 47 pesos. Bueno. No están tan caros aquí los huevos. Ah, y estos son, creo que son los huevos marrones, que están en 49. Se llama los huevos. Aunque que decían huevos marrones, pero yo los veo. Yo los veo blancos. Dicen que son marrones, pero todos son blancos. Ah, mira, los marrones, sí. Los huevos marrones. En Venezuela siempre los huevos son marrones. Están en 47 pesos. Y los huevos blancos en 49. Esto es bueno, mi amor. ¿Sirven esto? ¿Sirven o no sirven? ¿Sí? ¿Te compro estos o no te los compro? ¿No? Bueno. Tú me... Nosotros siempre compramos el pimentón, porque necesitamos, o el pimiento morrón, como lo llaman aquí, porque siempre necesitamos hacer el pollo, para el pollo, ¿no? Este es uno de nuestros recetas. Y bueno, compramos una libra en 48. Allá en Merca están en 30 y en 40. Entonces, bueno, los 8 pesos que me puedo ahorrar, igualito los voy a gastar en el autobús o en la guagua cuando venga para acá. Así que aquí, bueno, voy a gastar una buena... Vamos a ver cuánto me sale todo lo que tengo. Y les comento al final del video qué me parece el rompeprecios, el olé. La Coca-Cola original en 37 pesos. Mira. Coca-Cola sin azúcar. Esta es la que supuestamente deberíamos tomar. 37 pesitos. Me provoco. Vamos a tomar duda. Una de las cosas que venden en el olé, por ejemplo, es el salami artesanal. Fíjate, ellos tienen 119 pesos la libra. Mira, una libra de salami artesanal de 119 pesos. A mí me gustan mucho. No sé qué creen ustedes. Ellos tienen todas las unidades de salami. Tienen estas, que son... Siempre son 2 libras en 98. Y el salami de pollo. Aquí se come mucho el salami de pollo en 98 pesos. Así que está... A mí me parece que es una buena oferta. Y el salami de... Ese es un salami de cerdo, el rojo. Y este es el salami de pollo en 98. Todos lo tienen en 98, excepto este, que lo tienen en 119. Es el artesanal y es muy sabroso. Así que bueno, ya saben. Un dólar son... ¿A cuánto está el dólar hoy? A 53. ¿Ok? Bueno, ya lo saben. Vayan sacando cuentas. Lo que más me gusta de los supermercados de la República Dominicana es la variedad que hay. Tienen de todo. A cualquier pasillo que tú vas, siempre está full. Y te dan la capacidad de que tú pagues con cualquier instrumento de pago. Tarjeta de débito, crédito o efectivo. Tarjeta de débito, crédito o efectivo. bueno y al final estamos editando y al final como yo les dije en el vídeo estábamos comprando todo lo posible para las cachapas, el negocio de las cachapas que estamos haciendo y miren 1.100 pesos fue lo que gasté aquí pues compré unas longanizas y una coca cola 106 pesos con 75 es decir por un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 items fueron 100 mil 120 pesos es decir a 100 pesos cada uno en el olé por supuesto que creo que como yo les he dicho al final siempre uno termina gastando lo mismo en los supermercados uno siempre termina ahorrando un poquito por aquí un poquito por allá quizás psicológicamente sirva para para engañarte a ti mismo de que le estás ahorrando algo porque por ejemplo el pollo que yo compro en 35 pesos la libra o 40 pesos la libra en el merca no fui al merca porque iba a comprar dos pollos pero si voy a comprar 10 pollo 10 libras de pollo pues me salen mucho mejor porque al final cuando le agregas verdad el valor del transporte se diluye pero cuando vas a comprar poco y le agregas el valor del transporte al final sale igual comprar en el merca que es el mercado más barato de santo domingo que comprar en el olé en la sirena así que saca las cuentas me gusta mucho el olé tiene buena variedad tiene marcas propias y tiene buenos precios en ítems o en productos que en otros sitios están mucho más baratos si ya llegaste hasta aquí te voy a pedir que le des aquí abajo aquí le dejes tu comentario cuál es tu cadena de supermercado favorita dime cuál es el producto que más te gusta ha visitado el merca santo domingo te guste lo le déjame tus comentarios aquí abajo para saber este para participar para que participe para que des la opinión recuérdate que quedarse callado no es bueno y como siempre si llegaste hasta aquí y aquí está la dominica siempre siempre grabando con nosotros y si llegaste hasta aquí pues yo te voy a pedir que este que le des suscribir y le deja la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y yo como siempre me despido listo se acabó el juego chao gracias a mis patrocinadores en patrio sin ellos esto no hubiera sido posible